¡Hola! Soy Gulboran y esto es Europa Universalis 4 con el último DLC de Los Leones del Norte, ¿no? Bueno, dos cosas. Lo primero de todo, la primera es que si me notáis un poco acatarrado es porque estuve bañándome en el Mediterráneo, acto seguido me vuelvo a Asturias, me meto en el mar y claro, pasar de un agua de 30 grados a otra de 15 grados pues me dejó un poquito in the shit, ¿vale? La segunda, que nada, que he estado bastante tiempo ausente, pero os doy más explicaciones al final del vídeo. Que yo cuando veo un vídeo de YouTube y un tío me empieza a soltar una chapa durante un minuto antes de ponerse a hacer cosas, me aburre. Entonces, vamos allá, os voy a comentar esta pequeña partida que he estado haciendo yo por mi cuenta con este juego, con este último DLC que salió hace unas semanas y que yo tuve acceso pues hace unos días porque estuve completamente ausente por motivos que os diré después. Entonces, simplemente que sepáis que en Twitch la intención es de estar jugando la misma campaña que es la campaña de la Orden Teutón, aquí vosotros veis el Imperio Mongol, pero simplemente porque quise sacar estos logros, bueno, estos dos de aquí, que hay aquí. Pero bueno, en definitiva, en Twitch el otro día iniciamos una partida, yo dije que quería sacarme un logro que hace referencia a Warhammer 40.000, ahora seguramente ya no pueda, ya me haya desaparecido de por aquí, es este de aquí, efectivamente sí me sale. 40.000, pero que consiste en tener 40.000 marines teniendo un imperio y siendo Prusia o Alemania, ¿no? Es un meme por lo que es, siempre se ha llamado marines espaciales a las tropas con muchísima disciplina en este juego, ¿no? O sea, tropas que estén muy OP. Entonces, en definitiva, esta es una partida de las muchas nuevas que podéis tener ahora gracias a este DBC. Os voy a leer principalmente cuáles son las facciones que han tocado, una de ellas Dinamarca, otra Suecia, otra Noruega, o sea, se ha centrado en lo que es Escandinavia, y al tocar Escandinavia, pues han aprovechado a tocar la Orden Teutónica, o sea, un poco la zona de influencia de lo que fue, lo que intentaba, ¿no?, esferar los países escandinavos, más principalmente Suecia, ¿no?, que es quien gana, ¿no?, esa batalla por el Báltico. Entonces, la Orden Teutónica, tanto Riga como Livonia, creo que también la Orden Livonia, o sea, toda esta parte de aquí las han tocado, ¿vale?, para darle sus propios árboles de misiones, cada uno más interesante, ¿no? Goddann, por ejemplo, ahora va a ser un país independiente, que va a ser, depende de la partida, una república pirata o no. A mí, por ejemplo, en esta partida me tocó que fuera una república pirata y me dio bastante por saco, sacándome las costas, así que tenedlo en cuenta, ¿vale? Y bueno, pues Finlandia también lo han tocado, pero Finlandia realmente es un país oculto, ¿no?, porque habrá que independizarlo. Entonces, en principio, estos son los países que tienen árboles de misiones, el de Suecia, Dinamarca y Noruega y demás, a ver, sí que tienen pequeñas formas de gobierno que yo todavía no he visto, ¿no?, así que se han centrado mucho en añadir nuevos tipos de gobierno, no sé cómo serán el resto, pero lo de la Orden Teutónica salvaje, ¿vale?, ahora os lo mostraré. Entonces, bueno, en principio, pues Dinamarca-Suecia no deja de ser un flavor pack, como fue en su día el de Gran Bretaña, ¿no? Entonces, en principio, pues no tiene muchas movidas extrañas, muy al estilo Ampenar que tanto diciendo y no, pero la Orden Teutónica sí lo tiene, porque la Orden Teutónica tiene dos árboles de misiones que están así como medio ocultos. Entonces, la Orden Teutónica va a empezar la partida con... veréis que hay cosas que nos salen por aquí. Entonces, a medida que avancéis vuestra partidita, ya os digo que en Twitch voy a estar jugando con Prusia, no con la Orden Teutónica, tú tienes que elegir, ¿no?, qué camino vas a tomar. Vas a tomar un camino en el que vas a ser Prusia y a ser lo típico que vas hacia el SIR, o un camino en el que vas a hacer, como en esta partida, conquistar Rusia, conquistar la Commonwealth de la Mancomunidad Polaco-Lituana y luego ya venirte arriba, si quieres, como yo, y conquistarte, pues, o sea, reformar el Imperio Mongol. Lo del Imperio Mongol es una trollada, es de verdad, o sea, lo veis aquí, parece que es la hostia y es una basuilla. O sea, yo lo he pulsado, esta decisión, simplemente por el logro este, que es muy troll, de Holy Order, ¿no? O sea, como la Horda Sagrada, pero es un juego de palabras porque es Holy Order, ¿no? Orden Sagrada, entonces, Horda Sagrada. Bueno, sí, la Horda Sagrada, la Orden Sagrada, pues, no sé, en español, por fortuna, también se da un poco el juego de palabras, no sé cómo lo habrán traducido, si lo habrán mantenido, ¿no?, en el nombre del logro. Pero, en definitiva, haber formado el Imperio Mongol no me ha dado absolutamente nada, no me ha permitido cambio de ideas, que sí que me habrían venido bien, yo qué sé, pues, para blobear más, pero, bueno, tampoco es una partida en la que intentar a blobear. Entonces, no me ha dado ni cambio de ideas, ni me ha dado cambio de misiones, entonces, pulsar el botón te impide formar Alemania, entonces me parece que está un poquito peor, porque formar Alemania te va a permitir un árbol de misiones muchísimo más duro, si tienes el derece del Emperor, ¿no? Te va a permitir un árbol de misiones mucho mejor, con claims en toda Europa, y te va a permitir hacer cositas. Pero, bueno, habría que ver, evidentemente, que al cambiar el país, te va a cambiar tu forma de gobierno, y la forma de gobierno que tiene esto es ridícula. Pero, bueno, vuelvo a postergar, vamos a hablar del árbol de misiones lo primero. Esto va a ser común, ¿vale? O sea, lo primero es, son ciertas misiones que para mí la más crucial es la de, al principio, la de manejar la confederación, que es esta revuelta que hay en Danzig, donde se te pira la peña, o sea, se te independizan, entonces, lo único que tendréis que hacer es subir la estabilidad y llegar a 40 de tierras de la corona, es decir, no os pongáis hacer lo típico al principio de la partida de, de dar esta... ¡Ueh! ¿Por qué se me...? Ah, ya sé por qué se me quitó. Nada, una revuelta, que hizo que desapareciera el estamento de la nobleza, que se me convirtió esto a república porque los dejé hacer. De verdad que luego os lo digo porque es una trola muy gorda. Entonces, no os pongáis a dar estamentos a lo puto loco, ¿vale? O sea, esperad un poquito a pulsar este botón, porque al completar esta misión se paraliza por completo lo que es esa independencia y esa guerra con Polonia. El inicio siempre fue duro, el inicio de Proust, de la orden teutónica, o al menos en versiones anteriores, era complicadillo. A día de hoy, cero complicación, o sea, os lo digo en serio. Yo no estoy de jugar Europa Universalis, ya sabéis que tampoco soy un gran jugador, ni mucho menos, pero no me ha costado absolutamente nada reventarme y calzar Matus. Seguramente los acaben nerfeando, porque yo creo que... Bueno, en fin. Entonces, al decidir qué tipo de camino queréis que se hace a partir de aquí, por ejemplo, esta misión te permitiría diplomáticamente, si estás aliado con la Orden Libona, avasallarlos. Diplomáticamente. Dos veces he pulsado el evento, uno en directo y otro en privado, y en ambas ocasiones la IA me rechazó el ser mi vasallo. Por tanto, en ese momento tuve que deshacer la alianza, esperar cinco años y comérmelos. Yo lo veo obligatorio, hacedlo siempre, ¿vale? Vale más un vasallo que un aliado que está ahí, que te va a meter en guerras, que no te interesen. Entonces, vuestro inicio con la orden teutónica, hagáis lo que hagáis, va a ser siempre el mismo. Buscar alianzas para pegarte con Polonia, Polonia-Lituania. Siempre el mismo, ¿vale? Las alianzas cambiarán con el paso del tiempo, es decir, igual ahora estáis aliados con los moscovitas y luego con otros, pero buscad alianzas, porque principalmente las alianzas permiten que la IA no te declare la guerra. O sea, siempre hay que declarar la guerra sabiendo a dónde vamos. Si nos declaran la guerra a nosotros, es probable que la IA lo haya considerado muy bien y que pueda ponernos en un aprieto, que no implica que no se ganen. Ah, uno de los graves problemas iniciales, que no lo dije, va a ser el manpower. Controladme el manpower. Así que lo primero que tenéis que hacer es sacarme sus mercenarios, una free company, que os va a permitir estar aguantando muy bien el manpower. Así que, al controlar el manpower, controladme las batallas, no os metáis en batallas que no os interesen y sobre todo si tenéis aliados que os estén ayudando en los asedios, que hagan ellos los asedios. Ahora, cuidadito con Bohemia, cuidadito con Hungría, porque lo que ocupen que sea con Lindante se lo van a quedar y en algún momento vosotros querréis tenerlo. Vuestro objetivo es, independientemente del camino que elijáis, vuestro objetivo es conquistar esta zona de aquí, de Polonia, para darle a la misión de derrotar a Polonia. Conquistar a Polonia realmente solo necesitáis cuatro provincias. En esta zona de aquí que os van a regalar claims cuando activéis esta otra misión. Esto ya lo vais leyendo vosotros, ¿vale? O sea, cero complicaciones. Y entonces, ya aquí os saldrá el evento de elegir qué camino queréis seguir. Si queréis ser Prusia, como la partida de Twitch en directo, o si queréis ser la Orden Teutónica, como hice yo aquí. ¿Qué diferencias hay? Vale, pues si quieres ser Prusia, te va a cambiar las ideas, te va a cambiar... Hay otro evento por aquí que ya no me aparece, que es que tú puedes pedirle al emperador cuando llegues a 100 de relaciones con Austria, salvo que al año el Random Jesus mate al emperador y sea Bohemia, ¿vale? Vosotros, yo reiniciaré la partida, pero bueno. Podéis, en cuanto tengáis 100 de relaciones con el emperador, pedirle entrar en el SIR. Pulsadla siempre, aunque queráis ser la Orden Teutónica, porque si decís que al final no os interesa entrar en el SIR, os va a dar un bufo al ejército. Que en Erle está bien, y se nota. Y si queréis entrar en el SIR, ya está, chavales, lo tenéis listo, porque eso os va a permitir que Austria os venga a defender siempre, a mayores de vuestros aliados. Entonces, por eso os digo que realmente es una partida que antes costaba así con Polonia y ahora no. Ahora realmente va a ser ser tú el que declare la guerra y eso lo va a tener bastante controlado. Si vais por el camino prusiano, daos cuenta de que vais a tener que ser protestantes en algún momento. Si vais por el camino teutón, tenéis que ser católicos, sí o sí. O sea, no hagáis el capullo de haceros un cambio de religión, porque no sabéis lo fuerte que va a estar tener siempre posibilidad de activar la bendición del dirigente con el 10 de moral y la recuperación de manpower. Esto es básico en vuestras conquistas de blobbeo. Yo no soy muy afortunado a la hora de ser el controlador papal. Así os lo digo, no soy muy afortunado, no me suele ocurrir muy a menudo. En esta partida solo me pasó creo que dos veces y con un 20% a cada sucesión me parece un poco poco afortunado. En este caso, cuando soy controlador papal, siempre tiro por cruzadas. Empleo siempre las cruzadas a un enemigo un poco poderoso. En este caso han sido los otomanos, aunque los otomanos son muy duros y lo serán. Luego ya sabéis que desinflan en late, en mid, empiezan a desinflar, pero siempre serán duros. Veo muy crucial ser, pues como os digo, católico. Las misiones no es que os impidan ser católicos, sí, sí os impiden ser católicos, perdón, porque la de cristianizar las estepas te obliga a que sean católicas. Es decir, olvidaos lo que os estoy diciendo, o sea, tenéis que ser católicos sí o sí. O sea, no os voy a decir qué tenéis que hacer o dejar de hacer porque es que tenéis que ser católicos sí o sí, chavales. Lo siento, pero es así. Pero al menos la orden total ahora te ofrece esa posibilidad de tener dos caminos, que una es ser Prusia y ser protestante o reformado o usita, es decir, no ser católico, pero ser cristiano, en la cual te va a permitir ser Prusia en 50 años o menos. De verdad, no sé, en la partida de Twitch debe de ser 1400, no sé cuánto es, pero ya somos Prusia, con el cambio de ideas y con todo lo que implica. En el momento en el que eres Prusia, pues creo que te regala un caso de avasallar a Brandenburgo, que es el que me parece que dejamos ahí el directo, declarando la guerra y cerrando el directo, un clásico, en plan de que se joda el guild del futuro. Y bueno, en este otro caso es, normalmente las misiones lo que te van a dar son bufos y claims. O sea, te va a dar claims a saco, o sea, una que te da claims en toda Lituania, ¿no? Y Lituania, la del juego, ¿no? Lituania, la original, ¿no? O sea, plas, todo claims por aquí. Y son misiones, pues, de ir conquistando. Cuando conquistas Moscú, salta un evento en el que los ortodoxos se convierten al catolicismo, o sea, de verdad, es súper divertido. Otra misión en el que te cepillas, tienes que fortificar el país. O sea, bastante divertido, porque es un bloqueo un poco peculiar. Pero, en definitiva, vuestro objetivo, si veis los árboles de misiones, ya sabéis que al final los árboles de misiones son raíles y no una guía de cómo jugar, porque es que la recompensa que te da tienes que ir a buscarlo así o así. Te va a permitir reformar el ejército y lo que te va a dar es bufos a la caballería. Te va a dar mucha tradición del ejército. Yo creo que llevo toda la partida con 97, 90. O sea, no he bajado en muchísimo tiempo de 90. Vas a estar con generales de tres estrellas de continuo. No sabéis lo que implica eso. Bueno, algunos me veis de sus dos estrellas y sabéis que esto es puro azar. Entonces, pero nadie me impida a mí desmantelarlo y volver a crear otro porque puedo hacer todos los que quiera. Eso os va a ayudar y os va a facilitar bastante a combatir guerras en las que estéis en enfermedad numérica. Yo veo muy importante y muy crucial siempre estar puntero en tecnología militar. Luego, si queréis, hablamos de las ideas. Pero bueno, yo a las ideas no les doy tanta importancia porque muchas de ellas no son más que elecciones situacionales, dependiendo de lo que ocurra. Algo que sí que hice fue meterme la Edad Dorada bastante pronto para asegurarme ganar guerras a Moscú, porque Moscú es un rival duro. Os podría decir que mi forma de expansión inicial, ya os he comentado un poco los consejos y cuál es vuestro camino, pero mi forma de expansión inicial fue avasallar a Novgorod, devolverle núcleos e integrarlos. Avasallar a Kazan. Ahí tuve suerte porque fue el estamento de los militares, de los nobles, el que me dio el casus belli de avasallar a Kazan. Y Kazan, hostia, es que Kazan es un estado bastante grande que en el momento en el que lo avasallas y luego le tiras otra guerra a Moscú y le das a devolver núcleos, vas a tener aquí una cosa enorme. Lo que costó mucho, 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 mucho esfuerzo fue echar a los otomanos aquí porque necesitáis esta zona de aquí para desbloquear el potencial absoluto que es cruzados de las estepas, que te permite tener bufos a la caballería muy tochos y te permite sacar la nueva forma de gobierno, que es lo que os iba a enseñar, de la horda sagrada, Holy Horde, ¿no? Bueno, lo que os permite, lo que os da es un casus belli que en principio lo vais a tener, en principio el de casus belli permanente contra herejes, digo en principio, porque yo en mi casa me escogí ideas religiosas, luego os las muestro. No lo sé, igual se puede hacer de otra manera, porque igual las ideas religiosas son un poco herkill, seguramente, seguramente. La verdad es que fue una decisión que me pensé demasiado. Al final elegí ideas religiosas porque había aquí, esto de aquí, ¿no? Había una misión que te hacía adquirir ideas religiosas, pero es que la recompensa tampoco me parecía, la recuerdo muy gorda, pero por eso os digo que, mira, echad un vistazo vosotros y lo que consideréis bien considerado está. Entonces la horda sagrada, antes de eso sí que hay en otra misión que te permite hacerte cruzada, o sea, en vez de ser un estado monástico, un estado cruzado, lo cual te va a dar un 2,5 de disciplina y no sé si otro descuentillo a la caballería. Echad un ojete, esta lo que te va a dar es movimiento, velocidad de movimiento, que está muy bien, porque es que vuestras posesiones van a ser muy vastas, vais a tener que estar corriendo de un lado a otro. Orden sagrada, y esto es lo que digo que me parece que está un poquito OP porque podéis sacar muchísimos bonificadores con las órdenes monásticas, pero muchos. O sea, aquí estoy sacando un mercader y poder global. Aquí, bueno, una reducción a las ideas, esto que se esparza en la institución está mucho mejor, pero si entráis en detalle pues podéis, por ejemplo, aquí pillar más fuerza de misionero. Por eso os digo que igual las ideas religiosas no son ni necesarias, porque además, una de las misiones, aunque creo que te obliga, sí, yo creo que te obliga, no, es esta de aquí, resistir la reforma, no te obliga, no te obligaría. Una de las misiones te permite adoptar la contrarreforma para toda la partida, es decir, vas a tener esos dos misioneros para siempre. Creo que es esta de aquí. Simplemente es que cuando pase la edad en la reforma, si no tienes ninguna provincia protestante en vuestro país, que va a ser lo normal, te permite eso, ¿vale? Por eso digo que al final tener siete misioneros ahí muertos del asco y con los otros bonificadores, pues igual te da un poquito igual. Luego os enseño eso. Entonces, aquí un país bastante, bastante configurable, así que incluso puedes tener, pues eso, como los caballeros de San Juan, ¿no? Los hospitalarios. Puedes tener aquí un bufo naval gordo, pero bueno, yo tiré por comercio, principalmente, algunas de estas decisiones son un poquito, podríamos decir que polémicas, podrían haberse escogido otras cosas o haberse ido cambiando, pero en principio, tanto da, perdón. Llegados al Tire 6, ¿os podíais secularizar o no? No lo hagáis, si eso es la verdad en tu tónica, o sea, no os interesa ir por el camino del reino, eso si queréis jugar con Prusia, sí. Seguid para adelante porque todavía tenéis más bufos, o sea, aquí por ejemplo he escogido el de producción, pero realmente había escogido otro, que era el de dar poder a este, adoptar el libre comercio. Cuando adoptas una institución te da puntos de monarca, muy troll. El Trading Policy no lo encontré, no sé por qué no lo encontré en ningún lado, de verdad, pero bueno, pues nada, esparcir institución y más poder comercial. Estos de aquí siempre son los que me he centrado, principalmente, porque aquí buscamos tener ejércitos muy OP y reventar a la peñita, ¿sabéis? Moral, siempre escojo la moral, siempre en todas las políticas, las de la república y por ahí porque se nota mucho. En este caso yo voy con unos 9 de moral casi siempre, y se nota un montón. No es que no ganes, o no es que deletees ejércitos, pero es que no pierdes, entonces estos chavales van de no perder. Aquí, cholismo puro y duro, nada, aguantando y te viene fenomenal. Luego, bueno, pues un poco de daño de choque, que principalmente la orden sagrada va un poquito de eso, de ir a la melee, full templario negro, ¿no? En este caso escogí el absolutismo, pero esto puede ir variando, por ejemplo, esta la estuve probando, una orden dinástica, que te permite, por ejemplo, casarte. O sea, es como que tienes... O sea, cuando muere el general, cuando muere tu dirigente, se elige a un general como dirigente y te permite casarte, pero no te da nada más. O sea, tampoco os lo flipéis. Sí, te da un puntito de fuego de líder, la reducción al trato duro que está bien, pero en realidad es un perk un poquito pocho. O sea, es que no sirve de nada. Pensé que podría haberse usado a más, pero no sirve de nada. Eso de que veis un lox, ¿no? Desbloquea la habilidad de cambiar el rango de gobierno, es porque en una de las reformas anteriores, en el proceso en el que estáis para la orden sagrada, no podéis ser un imperio. Aunque tengáis el tamaño, tenéis el rango fijado a reino. Es justo la anterior, la que os dije que la forma de gobierno, la de cruzada monárquica, monástica, cruzada monárquica, ¿no? En vez de ser una orden monástica, sois una orden cruzada, ¿vale? Pues ahí está fijado a reino. Aquí, por ejemplo, que tengamos menos daño de moral, he escogido, face and power. Aparte de que los generales, cuando se pegan, va dando esto, de devoción. Hagáis caso a la devoción, porque esto es por la trollada que tuve de las revueltas. Pero también podríais tirar, por ejemplo, más 50 de unidad religiosa, que es una barbaridad, y promover culturas. Yo habría escogido esta si no hubiera cogido las ideas de Horda, que las pillé por trolear. Pero bueno, luego hablamos de las ideas. También más misioneros, políticas gratuitas que sin más. En este caso he tirado por la capacidad de gobierno, pero hay otras opciones como reducción de costes de consejero, o esta de aquí que te permite tener más manpower en todos lados. Como ya tengo como un millón de manpower, mira, me bajó, pero como ya tengo bastante, pues ni lo toco, pero ahí está. Impuestos a los extranjeros que... Esto ahora os digo por qué, porque es que la forma de gobierno de Horda Sagrada, de Horda Sagrada, me acabo de rutear sin querer, o sea, fue muy bien todo el sofá, o no sé si lo ha capturado el micro seguramente, pero lo siento, chavales. Os permite saquear provincias que es lo más OP, ¿vale? Sacar provincias tiene... Esto lo tienen Oirat, los mongolos, o sea, cualquier forma de gobierno de Horda lo tiene, lo tiene de serie. Pero desbloquearlo con una nación occidentalizada, ¿no? Con este tipo de naciones la verdad es que está bastante fuerte, porque te permite conquistar la India, la China, no la India, China, de risas. Llegas aquí, te comes cosas... Lo más tocho, donde más fue una barbaridad fue todo esto de Lubeck, me lo he conquistado ahora de una tacada. Todo esto ha sido una tacada. O sea, fueron 300 de sobreexpansión. Pues yo llegaba aquí, que tienes... Tengo una captura de Leipzig, eran 60 de desarrollo. Le das aquí, ¡plas! Y venga, 60 de cada poder de monarca, más el dinero, aunque eso ya me da igual, porque, hostia, 104... Buah, muchísimo. Ya ni lo miro. Empiezas a sacar puntos de monarca y eso os permite estar siempre super puntero, ¿vale? Al menos en tecnología militar, que es la que os interesa. Con el resto de puntos de monarca, pues, desarrollad vuestras provincias, porque son un poco pochas. Desarrolladlas para estar, mira, lo mejor posible, ¿vale? Esa es la mecánica que no la había comentado y es realmente la más importante, porque no es solo que os permite generar puntos de monarca, sino también reducís el coste de hacer núcleos de estas provincias, porque las estáis reventando. O sea, son provincias que valen menos después de que llegues tú. Esto, realmente, si jugáis con hordas, ya sabéis lo que es. No os lo tengo que explicar. Si jugáis colosoridad y compañía. O sea, realmente os daría igual. Pero bueno, está bastante bien. A mayor, aparte de eso, me he dedicado en esta partida, ya que tenía las ideas religiosas, a convertir a la gente a prusio, a prusiano, porque me hacía un poco risas. Aquí no lo he convertido, porque, bueno, un poco por el que dirán. Aunque hay ciertos monumentos que no puedes convertirlos. Por ejemplo, este de aquí no puedo convertirlos. Que me da 20.000 de Manpower, gracias al Kremlin. Porque si ya no es eslavo, ya no nos vale. Pero bueno. Como veis, los bonificadores que puedes sacar por las formas de gobierno son un poco wiki wiki. Y el último de todos, puedes elegir un montón. Yo en este caso he elegido el del Worldscore Contrato de Religiones, porque es lo que me ha permitido, entre otras, comerme lube que entera. O sea, es que, de verdad, seleccioné lube que entera, que era como la quinta, o estaba por aquí, potencia mundial, o sea, de desarrollo. O sea, tenía más de mil de desarrollo. Y me he comido de una tacada mil de desarrollo. Mil de desarrollo. Bueno, así está la gente, que es como, hostia, me cago en la hostia, que nos comen, que nos comen los teutones. Pues, llegas y luego, pues nada, te arrasas todas las provincias y te pagas los núcleos. Porque sacas, no tenía ni puntos de monarca, tenía como 100. Y me costaba integrarlo todo mil y algo. Pero empiezas a arrasarlo todo, bajas el coste, y lo pagas, y listo. Bueno, eso está bastante... Estaba el que elegí yo, porque sí, porque quería ponerme algo puto loco a conquistar. Pero el resto de opciones, tendríamos aquí, por ejemplo, la cruzada global, que te desbloquea la Gran Guerra Sagrada. Entonces, la Gran Guerra Sagrada creo que te permitía tirar guerras y conquistar todavía más. No sé si lo puedo ver por aquí. Ah, no, tengo que cambiarlo. Bueno, pues cambiamos la forma de gobierno. A ver. Gran Guerra Sagrada. Con la misión de la civilizar, las paganas pueden ser elegidas. Con la idea de Eusbult. Puede ser Gran Guerra Sagrada. En realidad, yo que tengo la idea de Eusbult, por haber escogido ideas religiosas, vamos a esperar un poco. Heredero necesitado en el Imperio. Nada. A ver. Bars, buen nombre. Gran Guerra Sagrada, que lo que es, te permite forzar, conversión forzada. Esto está bastante bien. Bueno, bastante bien, sin más. O sea, podría llegar ahora yo donde decan y convertirlos al catolicismo, pero ni lo veo, sinceramente. ¿Qué diferencia tendría? No, no hay ninguna. Sobre 10% de warscore de las batallas... Ya sabéis que la Guerra Sagrada, lo importante es ganar batallas, así que necesitáis tener un ejército poderoso o si no, os estáis tirando un tiro al pie. Por eso, tirar una cruzada, una guerra sagrada a los otomanos al principio es hacerte un tiro al pie, porque normalmente van a ganar ellos las batallas. Bueno, veo que tiene más prestigio y más reducción de costes para todas las provincias. Vale, debe de estar ahí la cosilla. Yo es que ya me estaba confundido con los Crusader Kings, ¿no? Como que te haga claims para todos, conquistarte a reinos enteros, pero esto no funciona así, chavales. Bueno, como veis, hay un montón de bonificadores, o sea, pero muy muy locos. Muy muy locos, gracias a estas cosillas. En la cuestión de ideas, yo sí que veo que comban súper súper bien las defensivas, porque te va a permitir moral, que esto viene de vicio. Te va a permitir también, bueno, tradición de por batallas está bien, porque así vais a estar muy altos casi siempre, vais a estar combatiendo, vas a estar tirando muchas batallas. Defensa, ya sabéis que la defensa de los fuertes en este juego no vale de nada, porque la IA pasa por encima, como quien dice, o sea, yo tengo unos fuertes ridículamente OPs. Son los fuertes más OPs que he tenido nunca, yo creo que más todavía que la partida de los Enanos de Lambenda, porque os enseño Conisberg. Conisberg tiene... mal ejemplo, porque he perdido ahora, pero bueno, este de aquí. 180 de fuerza de defensa, por el castigo de Malbor y demás, y la guarnición máxima es de 15.750. ¿Por qué? Porque tengo la gran muralla chill, tengo las ideas de cantidad, y tengo el ejército, la maravilla esta, el ejército de Malbor que me da más 25 a nivel global. ¿Sabéis lo que implica una guarnición tan alta? Que tienes que venir con un stack de 40 personitas a ocupártelo. Lo que pasa es que la IA da igual, la IA se pone encima y ya está, y pum, ya tiene una brecha, porque o ha cañoneado, o yo qué sé, o por... porque tiene buffos a la hora de tomar fuertes. Por eso digo que la defensividad de los fuertes te come los huevos, ni se nota. Pero la reducción de desgaste se nota mucho en esta zona, y luego las sillas defensivas las han cambiado para que ahora también haya un incremento al límite capao de 5 de antes, para sumarlo un puntito. Entonces vais a ver ejércitos que se están comiendo 6 de desgaste. Es que además vosotros estáis en una zona, si jugáis aquí, en una zona en la que los inviernos son una locura. Entonces, coman muy bien, porque bueno, al final sí se nota el desgaste, aunque el desgaste también es algo que siempre he criticado, que la IA que no se come desgaste, pues yo sí lo he visto. He visto a los otomanos dejarse 100.000 hombres por pasear por aquí, aunque los otomanos luego taserian en 3 días, llegan, ¡pum! Ya está, mío, para mí. Ya sabéis cómo es. Si la IA lo hace fácil, los otomanos todavía más. Pero bueno, os permite a vosotros controlar un poco el gasto de desgaste. A mayores, esto si lo combinas con ideas comerciales, creo que te daba un mercader, no me acuerdo bien, pero bueno. Ideas religiosas las escogí porque bueno, al final es un casus belli que se emplea bastante. Vais a estar contra gente de otras religiones y le vais a estar dando mucho. Pero ya os digo que al principio de la partida vais a tener muchos claims, entonces en principio muchas de esas guerras no las vais a tirar. Puede que con el de Conquista os llegue, aunque tenga menos expansión agresiva el de el de Usbult, pero bueno. Yo lo adquirí, yo fui por estas ideas y uso el SD. Aunque ya os digo que igual se puede optimizar de otra manera, no es una partida ni de lejos optimizada hasta aquí. Comerciales porque esta es una zona en la que puedes darle muy duro al comercio. O sea, ya lo veis que hay bastante dinerito. Aunque, bueno, he ignorado muchísimo los barcos y Gran Bretaña, pues en algún momento me ha pillado bastante poder comercial de este nuevo. Por ejemplo, mirad ahora, mirad ahora que me ha llevado todo. O sea, cuidadito, cuidadito con Gran Bretaña que bueno, esto es una partida en la que es muy curiosa porque Gran Bretaña se conquistó Holanda al principio, Nerli. No sé cómo lo hizo, no sé si hubo una sucesión o algo raro, yo creo que fue más por eso, pero esta zona de aquí se la conquistó y claro, si te conquistas esto, chavales, ya no lo sacas jamás de aquí. Si siempre van a ganar en el canal inglés, si encima tienen todos los nodos, listo. Pero bueno, tampoco, yo he estado a mi bola expandiéndome hacia el este y al lío. Iras de expansion me aburrió haberlas cogido, pero las cogí por colonizar, no me quedaba otra, había que colonizar esta zona de aquí si quería sacarme el logro de la cruzada báltica porque tienes que tener todo Rusia, dice, la región rusa, tienes que tenerla como núcleo y convertirla a católica. Y bueno, pues por eso escogí estas ideas. Pero bueno, ya sabes que las principales, siempre las tres primeras son las más duras porque son las que buildean, construyen tu país y a partir de ahí pues seguís. Las ideas de Ordan se desbloquearon cuando desbloqueé el estado cruzado. Y bueno, en principio no las iba a coger, iba a cogerme las típicas de diplomáticas y las desbloqueo, pero dije, que coño tío, que estás jugando una partida por las risas, píllalas, píllalas y echémonos ahí unas batallas llenas de caballitos muy, muy locas. La reducción del coste de caballería, es que en realidad no hace falta porque bueno, ya tienes el 100% de ratio infantería caballería por la reforma del ejército, por esto de aquí. Tengo ahora mismo un 110, entonces bueno, un poco verquil, ¿no? Pero, bueno, yo qué sé, utilidad, la unidad religiosa sí que le das uso, el menos desgaste también le das uso, ya veis que tengo un montón de ideas que te reducen el desgaste, muy risas. Esto, menos uno de riesgo nacional, esto es una basura, es que es un menos uno ni se nota. El poder de caravana sí que comba bastante bien con las de comercio más alguna maravilla que tengo por ahí, arrastro bastante y las culturas promovidas vienen bien pero no le acabas dando uso y ya os digo que esto de aquí y esto de aquí con un perk de vuestra forma de gobierno os lo podéis sacar. Simplemente quería llegar a 50 de compatibilidad de caballería y por eso las escogí pero en retrospectiva habría sido mejor coger ya diplomáticas de antes porque estas son de las mejores ideas del juego si no la mejor simplemente porque te permite conquistar más provincias y te permite romper las treguas sin mucho impacto. Con las ideas religiosas vais a tener un descuento a la estabilidad y luego vosotros si os sobra que os debería sobrar siempre influencia papal podéis subirlo aquí gastando 100 entonces gastar 3 de estabilidad os da igual os lo podéis permitir siempre entonces yo pues igual habría escogido antes diplomáticas y posiblemente me habría cogido igual mejor yo que sé ofensivas ofensivas seguramente les venga mejor que el resto pero eso lo veis vosotros eso no tenéis que seguir mi librillo eso según como veáis la partida y según lo que decís lo le dais pero al final defensiva sí que con Baro muy bien y no tuve muchos problemas gracias a esas ideas siempre tenía más moral que el enemigo y bueno pues nada como sí que son ideas de tenerlos fuertes un poquito mejor bueno pues que tengan un descuentillo al menos al mantenimiento pero bueno como todo en esta vida se puede jugar de bastantes maneras y es lo que hace un juego interesante ¿vale? y esta sería el orden del Imperio Mongol ¿no? para sacarme ya os digo el logro este de aquí que es como os comentaba pulsar aquí un botoncito pero no te cambia nada ni ideas ni nada y ahí queda bonificadores para que veáis lo de la caballería lo troll que es y por eso lo escogí porque me hizo muchas risas pegué capturas en el disco la habilidad de combate caballería es 50 este es el descuento al coste de caballería la habilidad de flanqueo de la caballería más 50 o sea yo hago bastantes guaypeos gracias a estos ejércitos troll de mucha caballería al estilo los Yadar de Lanvenars si visteis si os acordáis de aquella campaña no sé que os iba a enseñar ahora sí aquí pues eso 50 de combate de caballería me he pillado ya en late he ido a por la hegemonía militar aunque esta podía haber desbloqueado hace como 100 años pero yo quise ir a por esta porque sí por seguir combinando menos desgastes menos atrisión y demás y una partida pues bueno interesante en cierto modo habrá que ver el resto de naciones habrá que ver jugar tranquilamente la partida en el Seed ya sabéis que yo disfruto mucho jugar en el Seed probablemente lo que más me guste de este juego y más consideraciones generales sobre la nueva versión pues como podéis ver las naciones coloniales vuelven a la partida ¿vale? aquí insertemos el meme de Luru Hai diciendo que vuelve a haber carne en el menú pues vuelve a haber naciones coloniales en la partida ya no hay la mierda aquella que ocurría en la versión anterior que hacía imposible jugar con esta gente era horrible ¿el por qué? porque según tú conquistabas un territorio a tu nación colonial no había treguas con los indígenas y te tiraban otra guerra entonces se los pelaban o sea era una forma muy ridícula no sé qué qué narices pasaban pero debieron de corregirlo porque ya veis que América vuelve a ser América es más menuda españita menuda españita que hubo en esta partida llega a pensar en tirar una guerra pero fijaos y lleva así un tiempo mueve 3 millones de personitas y bueno claro están metiendo a Austria y tal pero es que españita sacaban muchísimas tropas podría pasarles por encima podría pasarles por encima pero mi objetivo realmente era el logro del imperio mongol y mientras nadie me molestara en esta zona pues al lío fijaos que se han montado imperios serios o sea de Khan es toda la India o sea un rival bastante duro Adal también mueve muchas tropas al igual que Kilwa aunque Kilwa aparte que ya se le metió por aquí Portugal y los está destrozando mucha gracia me hace esa España con Portugal mano a mano al estilo real pero con una Navarra que lleva aquí desde el principio de la partida que nadie los ha sacado ahí Francia ha tenido mismas alianzas con ellos pero bueno y luego está Boloña bueno es que Italia es un poco locura pero por ahí estamos Grecia es mía vale para ir devolviéndole los núcleos que los tiene Españita y vamos a hacer una cosilla que es ver el timeline podemos ver el timeline sin ningún problema y así pues mientras hablamos un poquito más no sé qué opiniones tenéis vosotros ahora mismo de lo que es Europa Universalis al parecer han hecho un pico en jugadores en gracias a este último DLC yo considero que es un juego que ya deberían desde hace tiempo ya deberían parar su desarrollo y dedicarse a otras cosas pero bueno ellos siempre defienden que no es un juego muerto porque tiene más jugadores que nunca entonces bueno ellos sabrán ellos evaluarán y si les sigue siendo económicamente viable pues entonces tendrán que seguir con él y ya pues si a ti te aburren no lo juegues o sea esto es como todo vale y bueno mientras tenemos la timeline ahí de fondo pues qué deciros que este ha sido un año muy complicado ha sido un año muy duro o sea ahora ya nos ponemos con la vida privada vale un año muy duro porque he tenido muchísimo trabajo muchísimo muchísimo ha sido inviable por completo hacer directos y las pocas horas que pudiera tener libres después de estar 12 horas en el ordenador currando pues no me apetecía estar ni tampoco tenía la cabeza porque es que si fuera un farming simulator un juego que me tiro ahí estoy callado y miro a la pantalla y no hago absolutamente nada con el cerebro plano pues en principio pues bueno algún directo podría hacer pero no es así al final son juegos de estrategia tienes que al menos tienes que ponerle un poquito de ganas un poquito vale no muchas somos moninders entonces directos ha habido uno al mes como mucho entonces de ahí que en youtube no haya habido vídeos si no produzco contenido para para twitch pues normalmente el contenido para youtube tampoco se produce ese es el principal problema después pues que queréis que os diga la perrina Vilma que la mítica del canal que se empezó la idea pues me murió en febrero y eso me ha tenido en un pozo durante bastante tiempo yo creo que ahora ya lo tengo superado en lo que hay pero pero si entre eso el trabajo y todo todo suma y al final pues no si no estás con humor y moral para hacer directos menos lo estás para hacer vídeos y si no apetece pues coño no lo hagas que tampoco yo no vivo de esto es que me da para nada siempre os he dicho que esto es deficitario efectivamente así lo es mirad esto hago un breve inciso mirad esto porque no lo entenderé en mi puta vida mirad esto porque no lo entenderé en mi puta vida vale porque yo cuando vi que los ming no sé qué estaban por aquí yo dije algo raro está pasando y bueno pues ahí está luego los ming explotaron y me los comí pero no sé de verdad monindels esto es muy extraño bueno y qué pasó después vale pues que hoy hoy no que hace hace unas semanas me casé vale después de estar muchísimos años con mi querida basilisa pues ya pues asentamos las cosas y ya pues me casé por eso digo que he estado en el mediterráneo he estado de luna de miel ballándome en agua caliente he llegado de aquí me he metido en la playa y he dicho ala toma por culo debí de pillar frío yo que sé qué al mojarme en ese momento aunque yo no tengo frío pero en el momento en el que me quito la ropa empiezo a estornudar y me salen mocos entonces entiendo que sea un catarro y y poco más o sea si en algún momento puedo retomar los directos como teníamos costumbre pues ahí estaré vale no os negaré porque esto ya os lo he dicho más de una vez que incluso pensé en hacer mi retiro ya oficial pero bueno más de uno de vosotros me me decíais que bueno lo que necesitara y tal pero que esperara un poco porque si los problemas en el trabajo eran temporales pues todo lo temporal pasa a día de hoy estoy de vacaciones todavía gracias a los permisos de matrimonio y vacaciones y de ahí que pueda traeros directos estas semanas pero ya veremos después si volvemos a las andanzas en el trabajo o que narices pasa y a ver que pasa pero bueno monindels nada gracias por estar ahí sé que más de uno habéis estado no he entrado apenas a mirar youtube os lo tengo que reconocer que no entro ni miro ya ni miro comentarios pero sí que habéis estado dejando comentarios y alguno estaréis ahí preocupados como si me hubiera pasado algo bueno pues tampoco pues no gracias por preocuparos pero no no llegó a pasar nada simplemente al final yo no vivo de esto y por eso no estoy aquí de forma regular tengo que estar cuando me lo permite mi trabajo que es lo que me da de comer y es al final pues lo que donde dedico mis esfuerzos y mis energías si yo me dedicara a esto pues me veríais todos los días aquí evidentemente y ya pues sería otra cosa pero no dejas en un hobby entonces el pan tiene que ir primero no podemos hacer otra cosa yo de verdad lo siento pero como comprenderéis en el momento en el que yo estaba hasta arriba de carga de trabajo y luego bueno también los problemas ¿no? de no encontrarte bien un poco psicológicamente por por el año en sí pues yo solté lastre y para mí soltar lastre fue pues decir pues no voy a hacer directos en Twitch esto lo avisé en Discord hace mucho queda muy lejano que lo avisé y bueno y es una putada porque son unos juegos muy poco agradecidos en el sentido que son campañas de muchas horas y en el momento en el que tú te descuelgas ya la campaña se va a la mierda si me dedicara a streamear contenido de partiditas de yo que sé de FIFA que es jugar partidos de fútbol no hay ningún problema porque estoy una temporada sin aparecer pero estar durante un año prácticamente entero sin aparecer eso hace que las campañas queden pues completamente relegadas al olvido la mega campaña porque me había olvidado por completo la mega campaña también la hemos abandonado oficialmente porque no tengo horas suficientes como para para continuar con ella al final bueno lo pasamos muy bien fue fue algo muy muy épico y muy mítico del canal que empecé durante el confinamiento cuando teníamos tantas horas y al final pues con el paso del tiempo me he ido quedando sin horas y al final hay mucho contenido que abordar y bueno pues tomamos la difícil decisión de decir oye vamos a dejarlo aquí queda con un final anticlimático no haberla completado pero llega hasta ahí o sea al final era inviable pero por completo seguir metiéndole horas a la mega campaña cuando ya no no había nada más que hacer bueno nada más que hacer había que hacer quiero decir que al final no tenía ni horas para hacer directos y y hay contenido que va saliendo por ejemplo este DLC sale siempre hay contenido nuevo no solo juegos separados sino de otro tipo de juegos y dices coño pues igual si si voy a hacer un directo que sea de algo novedoso pero bueno espero que disfrutaréis la media campaña fue bonito mientras duró duró muchísimas muchísimas horas espero que lo pasaréis bien yo creo que la parte de U4 fue la más loca de todas fue donde más participación hubo en la parte de victoria también había participación pero el culmen la cúspide fue el U4 que bueno al menos eso si lo jugamos entero y poco más que deciros que muchas gracias por estar ahí por preocuparos por entender la situación porque la situación fácil no ha sido y espero que remonte pero a ver qué es lo que pasa y poco más volviendo al U4 pues si os interesa el DLC si os interesa jugar con estas naciones comprando si no os interesa dejadlo por completo y jugar el parche gratuito que no más nos puede decir pues poco más ya veis que estamos llegando al final del timeline no sé cuánto tiempo llevo grabando yo creo que llevo grabando bastante bastante rato por cierto espero que se esté grabando si se está me cago un dios 47 minutos hostia puta chaval yo pensé que llevaba 20 minutos hablando joder pues puedo pasarme meses sin hacer directos llego y planto aquí un vídeo de 47 minutos soy lo puto peor pero bueno ya viene la forma de conquistas que estoy haciendo las culebrillas para cerrar fronteras introducirlos dentro de mí para luego ir comiéndolos más que nada para que no llegue no pase esto que llega un vecino aprovecha un momento de debilidad y conquista hasta aquí alguno que hubiera estado más avispado más fijándose habría visto que lo hice con Polonia-Lituania y demás llegas les comes las fronteras los encierras y así una facción vecina no se los va a comer aquí lo he hecho con los timuridos bueno tampoco tampoco es que lo hicieran en plan de vamos a hacerlo así porque porque soy un big brain no sin más es porque estoy hasta los huevos de que llegue el vecino les coma cacho y luego me quede sin ello que lo necesito bueno nada más voy a cortar ya vamos a dar un poquito más de velocidad para que veáis la conquista más rápida pero voy a cortar ya porque es que esto se está haciendo muy largo y seguro que más de uno no lo ve hasta el final si has llegado hasta aquí hasta el final no vale si has pasado para adelante te doy un abrazo gracias por estar ahí siempre y poco más que deciros molinders un besazo nos vemos en Twitch vale hoy es domingo y he grabado esto el 25 de septiembre domingo son las 11.14 eso también habrá influido a tener la voz como la tengo sumado al catarro y si puedo hacer directo por la tarde lo haré sin ninguna duda vale con esta partida pero en el otro nos vemos un besazo hasta pronto